¡Invasión! ¡Invasión! ¡El liderazgo es nuestro! ¡Llevamos la delantera! ¡El liderazgo es nuestro! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡El enemigo! ¡Me disparan! ¡Pongo una Kraymon! ¡El enemigo va por delante! ¡Cambio de cargador! ¡UAV hostil en la zona! ¡Precio hermano! ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo activo! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Aquí! ¡Cambio de cargador! ¡Aquí! 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 ¡Me han disparado! ¡Aquí! 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 ¡Guau! ¡Cuál es el enemigo! ¡Parece de la ledger! ¡Cuál es el enemigo! ¡Me disparan! ¡Recargando! E.A.E. enemigo lanzado Cambio el cargador UAV hostil en la zona ¡Macando! Ataque de mortero hostil en marcha El enemigo tiene la ventaja Recupera vehículos aliados en camino UAV preparado Wilson aliado en línea La meta máxima activada Atene de ayuda a la espera Zona de lanzamiento marcada ¡Entrega! Recibido UAV recibido ¡Llevamos a la espera! Mísiles de crucero esperando ¡El liderazgo es nuestro! UAV de respuesta listo ¡Estamos avanzando! ¡Seguid presionando! UAV es combustible ¡Volvemos! ¡Ya no vamos en cabeza! UAV de respuesta en línea ¡Cegados! El UAV de respuesta envía señales de interferencias UAV de respuesta envía señales de interferencias 10 de crucero en camino. Tiene ataque aéreo alivado. De lleno. El UAV de respuesta. El UAV está sobre la zona. ¡Me disparan! UAV enemigo activo. Llega Vito al aliado. UAV de respuesta activo. UAV aliado en posición. ¡Paciente enemigo aquí! ¡Estoy recasando! ¡Cuidado en su parada! ¡Creo un EAE hostil cerca! ¡Cambio de cargador! ¡Va una granada cegadora! ¡Misil de crucero enemigo lanzado! ¡Recargando! ¡Enemigo encima! ¡Cegadora lanzada! ¡Lanzo Sentex! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! UAV aliado en posición. ¡Llega ataque de mortero aliado! ¡Viene EAE aliado! ¡El milón se lo dejarga en camino! ¡Estrasars! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Están en la zona de reto! ¡No paréis! UAV dispuesto. ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. ¡Cargando! ¡El enemigo está retrocediendo! ¡No paréis! ¡Vito al aliado en posición! ¡Va una granada cegadora! ¡Lancha una Sentex! ¡Llega ataque aéreo de precisión aliado! ¡Estoy recargando! ¡He abatido a su francotirador! ¡Cambio de cargador! ¡Huelto un aliado de camino! ¡Cambio de cargador! UAV aliado en línea. ¡Se están dando! ¡Habré cargando! UAV preparado. ¡Eliminado! ¡Llega nuestro artillero de helicóptero! ¡Se acerca un Vítol hostil! UAV aliado en posición. ¡Zona de lanzamiento marcada! ¡Entrega! ¡Vale! ¡Vemos su marcador! UAV aliado en línea. ¡Helicóptero de carga en camino a la zona! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Artillero de helicóptero listo! ¡Vale! ¡Tuber 1-1 en camino! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! UAV aliado en línea. ¡Buen impacto! Hostil aniquilado Impacto, bien hecho Nos disparan Blindado pesado de camino a la zona, están retrocediendo, seguid presionando Estamos cayendo, preparados para el impacto Se nos aproxima ataque de morteros Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido Nuestro UAV está sobre la zona Juggernaut Hostil entrando en zona Están retrocediendo, no paréis UAV sin combustible, volvemos a la base UAV enemigo activo Fentinela Hostil desplegada Me dispara UAV hostil en la zona Segadora lanzada UAV de respuesta enemigo lanzado Helicóptero de carga en el espacio aéreo UAV enemigo encima Misil de crucero aliado acercándose UAV aliado en posición Quedan muy pocos enemigos Eliminadlos UAV de respuesta aliado en línea Bancando Llega bombardero sigiloso aliado A ver阿 preview la peligra 2.0 hardcore A ver Ir 1.0 O A ver d o Victoria asegurada, buen combate